de la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. La entrevista. Querétaro 24 7. Bueno, gracias. Son las dos de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias y le aprecio mucho a la diputada federal por Querétaro, también por el Partido Acción Nacional, a la diputada Mari García Pérez, que nos hace favor de estar con nosotros para la audiencia de Querétaro 24 7 Noticias. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aurelio. Muchísimas gracias también por el espacio también que nos brindan aquí. Gracias, de verdad. Muchas gracias, gracias a usted y gracias también por las colaboraciones que sin duda son importantes para todos nosotros en esta señal digital. Preguntar, hay varias cosas que quiero platicar con usted en primera instancia. El tema del presupuesto. A muchos nos preocupa, a otros mexicanos, me interesa, de todos modos seguimos exactamente en las mismas condiciones, pero las discusiones, las propuestas, las exigencias, los alegatos incluso que se generan en torno al presupuesto. Es un tema que define lo que va a ser la política pública, lo que va a ser la partida presupuestal, las acciones que tendrá que realizar el gobierno federal para el próximo 2018, que por cierto es un año electoral, pero que es un año que después del terremoto, del sismo del 19 de septiembre de este mismo año, pues ha cimbrado también las estructuras políticas de este país. ¿Y cuál es el criterio? ¿Y cuál es la postura que han asumido los legisladores del Partido de Acción Nacional para poder construir un presupuesto que resuelva, que atienda las necesidades de los queretanos y de los mexicanos? Pues para comenzar nosotros recibimos el paquete ya presupuestal desde hace más de dos semanas y está ahí en la Cámara, en la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Y si bien es cierto que ahora sí que el gobierno federal está mandando un presupuesto que va de un billón 749 mil 231 millones. Ese es el presupuesto que se está presentando para este próximo 2018, estamos hablando más de un billón. Y lo que estamos viendo es que sí hubo una reducción en comparación con el del año pasado, que es este que se está aplicando en el 2017. Y ese dinero que sí se incrementó, pero ese dinero son alrededor de 64 mil 228 millones de pesos menos que se está presupuestando. Lo que se está haciendo ahorita en la Cámara y en las diferentes comisiones... El presupuesto lo estamos comparando con el de ahorita 2017. Y que claro que sabemos que cada año hay un antecedente del presupuesto que se pide, pero también hay un aumento en base también a la inflación. Y si lo comparamos en base a la inflación, pues hay un decremento que significa lo que acabo de mencionar, esos 64 mil 228 millones de pesos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en cada una de las comisiones, se está precisamente presentando también el presupuesto de cada una de ellas de acuerdo a lo que también se ha pedido por parte de los alcaldes. Y pues todavía no terminan todas las comisiones de presentar. Yo pongo un ejemplo, el ejemplo, la Comisión del Deporte. Ahorita presupuesto más de 2 mil millones de pesos para este 2018, que hablando sinceramente no va a ser posible. No va a ser posible. No va a ser posible. Y cada una de las comisiones está presentando su propio presupuesto. Y en esta semana tienen que quedar concluidos todos los presupuestos de parte de cada una de las comisiones, pero lo vamos a trabajar en base al que presente el Ejecutivo Federal. Pero cuáles van a ser los criterios centrales, los criterios fundamentales, por ejemplo, para orientar precisamente este nuevo presupuesto en educación, en salud, en vivienda. Ya este mismo año 2017 hubo recortes considerables justamente en gasto social, en educación, en salud, en infraestructura, ¿no? En comunicaciones y transportes. ¿Cuál va a ser el criterio para el 2018, diputado? Ahora el criterio es lo que nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional precisamente estamos enfocando a que haya más presupuesto para educación. Para educación en comparación con el que hubo en esta ocasión desde 2017 y que todavía nos hicieron un recorte. Que fue de casi del 50% hubo recortes que fueron del 24 al 70%. Y que nosotros ahorita estamos apostándole que haya más presupuesto en el tema de educación, en el tema de salud y en el tema de seguridad, que son los tres rubros importantes que vamos a trabajar básicos para poder nosotros trabajar. Ahora, yo la vi en tribuna y por eso me llamó la atención y quisimos, le invitamos para que nos hiciera favor de venir a esta cabina en este medio de información. Porque usted habla de un frente ciudadano, habla de un frente ciudadano que este Frente Ciudadano por México que integran por cierto otras fuerzas políticas tienen que buscar un presupuesto justo. ¿Está usted considerando la idea política, la propuesta política del PAN, del PRD y del Partido Movimiento Ciudadano? ¿O cuál es la intención o la idea de buscar este presupuesto justo, diputada? Lo que estamos haciendo ahorita nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos presentando ahora sí que la propuesta y que lo estamos trabajando sí en conjunto. Cada uno de los demás partidos va a presentar ahora sí lo propio también. ¿Su propia propuesta? Sí, pero en este caso van PRD con Movimiento Ciudadano ya como Frente Ciudadano. Primero lo vamos a hacer nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos. Primero como para nosotros y llegar a un acuerdo para que vaya todo el frente. Pero primero va a partir de nuestra propuesta. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y que quede bien claro lo que nosotros en el año pasado también pedimos mucho para el tema de salud. Sobre todo yo en la mañana lo comentaba, el tema de salud mental. Que para este año lo que se otorgó para toda la parte de analizar todo este problema fue de 15 millones de pesos que es una, perdón, pero es una burla lo que se da dando. Es una baba de perico, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es que no nos den ese presupuesto que es el 2% de todo el presupuesto que se da, que se asigna a salud. Se quiere más dinero para atender todas las enfermedades que se originan con todo ese tipo de drogas legales que hay ahorita. Si es tan importante, si es urgente que haya recursos para atender el tema de la salud mental en este país. Es muy importante porque antes de salud debe de atenderse la salud mental. Y si no se le pone atención a esto, y yo en una ocasión lo dije en una cabina donde estuve, de que todos estamos enfermos de algo. Si no tenemos ansiedad, tenemos todo este estrés que nos estaba, que está matando a los mexicanos, porque es una enfermedad ahora sí que silenciosa. Y si no se le da atención a la salud mental, vamos a tener un problema más de salud que agregarle a los que ya existen. Tengo que hacerle dos preguntas. Usted habla del 2% del presupuesto federal en materia de salud. ¿De cuánto estamos hablando del presupuesto federal en materia de salud? ¿De cuánto sería el 2% más menos? Bueno, ahorita precisamente es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar cuánto es lo que va a llegar, cuánto es lo que va a llegar ahorita, cuánto es lo que se está presupuestando para salud y los acuerdos que va a haber para que de ahí nosotros no estamos pidiendo el 2%. Queremos que sea el 5% del total que se está mandando. Presentamos una iniciativa en semanas pasadas en el aumento al tabaco. El tabaco no se ha aumentado, el impuesto no se ha aumentado. El que desde el 2011 no se ha actualizado y lo que queríamos era que se actualizara porque de ahí lo que queremos es que ese dinero se vaya a un fondo que tenga que ver con la atención a la salud mental. Entonces, sí quiero decirles algo que yo creo que en octubre, ni siquiera se abrió la miscelánea fiscal. No hubo oportunidad ni siquiera de abrirla y era para que se abriera el espacio para poder o se ponen más impuestos o se actualizan o se quitan. ¿Por qué no se abrió? Porque estuvieron discutiendo otras cosas que no eran tan relevantes, por lo menos para los mismos ciudadanos, ¿no? Que ustedes como diputados tendrían que estar resolviendo en estas sesiones ordinares y extraordinarias. Efectivamente, pero yo lo que veo ahí es de que sí se debe haber abierto porque, por ejemplo, los pequeños empresarios querían y los profesionistas querían que se bajara el ISR. Y usted sabe lo importante que es bajar el ISR porque eso le representa que sí haya mayoría, que la gente va a invertir, pero que también la gente se pueda desarrollar los que están invirtiendo y generando empleos. Y no se dio la oportunidad. Los repecos, que nosotros tanto hablábamos también de los repecos, no se abrió por el espacio para poder también proponer de que volvieran a ese esquema los pequeños empresarios o las pymes. Y tampoco se dio el espacio. Pero entonces, ¿se ve usted un 2018 con escenarios complejos, con escenarios adversos, sobre todo para los empresarios, sobre todo en la generación de empleos o para resolver las verdaderas necesidades de los mexicanos? ¿Más difícil que este 2017 o cómo sería? No, yo creo que sí va a ser un año un poco complicado porque sí va a haber recortes por lo que se está viendo y sobre todo por el tema de la reconstrucción. Muchos de los recursos que tienen que ver con los programas sociales están yendo a la reconstrucción del país. Que están hablando que se necesitan más de 40 mil millones de pesos para la reconstrucción en los estados que fueron afectados. Y es precisamente donde estamos viendo de que si se va a ir el recurso para allá, que no afecte tampoco a los demás estados y a los demás municipios que no sufrieron esto. ¿Eso es posible? Es lo que se está trabajando precisamente para llegar a esos acuerdos. Y sobre todo, hoy me preguntaban, oigan, ¿y va a desaparecer el Fortalece? Que es el famoso Fortalece de los Moches. Si llegase a desaparecer, sí se afectaría realmente a los municipios, porque muchos de los municipios para hacer obra en mediano o poca escala, de ahí ellos se fortalecen precisamente estos programas que se generan estos rubros en la Cámara. Y que el año pasado, que se aplicó ya este año, fue un, aproximadamente, se etiquetaron 10 mil millones de pesos para los proyectos que los alcaldes metieron. No alcanzó el total de los proyectos que los alcaldes ingresaron para este 2017 fue de 800 mil millones de pesos. Y solamente etiquetamos 10 mil millones de pesos. O sea, una diferencia sustancial. O sea, proyectaron, hicieron prospectivas también interesantes y no había lana, no había dinero. Aunque 10 mil millones de pesos es una fortuna también. Pero si hablamos de que son casi 2 mil 500 municipios, entonces es mínimo lo que les toca. Exactamente. A ver, tengo un detalle aquí. Usted me habla de un 2% y hasta un 5% del presupuesto de lo que sería el presupuesto para salud. Para salud. Pregunta. ¿En Querétaro el gobierno del estado tendría que asignar, tendría que establecer un presupuesto fijo para poder atender por lo menos estos dos proyectos que tienen que ver con la atención a la salud mental? Los estados también le están invirtiendo precisamente. Sí lo hacen a través, por ejemplo, aquí del CESAM. ¿Y lo está haciendo Querétaro ya? ¿Querétaro lo está haciendo? ¿Cuánto invierte Querétaro? En este momento no traigo el dato, quiero ser esta muy clara, pero sí tenemos que ver hasta cuánto está llegando la inversión que está haciendo cada uno de los estados en este tema. Porque aquí nosotros, por ejemplo, en Querétaro, no tenemos un hospital que dé atención a la salud mental. A la gente la remitimos a San Luis Potosí o a León, Guanajuato. Sí, claro, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Exactamente. Sí se tiene que hacer una valoración aquí de si el estado le va a invertir para construir un hospital, pero también para la operación. Pero hasta ahorita sí le están invirtiendo también ellos en atender los problemas de salud mental. Pero usted, diputada federal, 5% en el presupuesto federal. 5% podría quedar en el presupuesto estatal para atención a la salud también, que pudiera estar ya definido para el tema de los proyectos de salud mental. Yo creo que sí sería un buen planteamiento y un buen esfuerzo para que lo hiciera también el Estado, el gobierno del Estado. Cambio radicalmente de tema. Rápidamente quieren aprovechar también su presencia en este espacio de noticias. El tema UAC, tema Universidad Autónoma de Querétaro. Habrá que también establecer ya un presupuesto fijo para la Universidad Autónoma de Querétaro para el próximo 2018. O habrá que dejarlo así. Los diputados del PAN, por lo menos locales, han dicho, ahí que se quede. Una es una propuesta del PRI, otra es una propuesta de Morena, así que nosotros no tenemos mucho que decir. ¿Cuál es la postura de Mari García sobre esta exigencia que hoy tienen también los universitarios al presupuesto del gobierno del Estado? Yo creo que algo que les ha afectado a la universidad fue en el presupuesto que tenía que ver con las becas, que se hizo un recorte en este 2017 y les afectó a muchos para las becas y para seguir estudiando. Yo sí soy partidaria de que se presupuesten más recursos, sobre todo en este tema, que se les apoya no solamente en el tema de las becas, sino también en la investigación, que ese es un tema importante y que debe de haber un presupuesto, por lo menos lo razonable, para que se siga haciendo este trabajo que se llevaba con anterioridad. Entonces, nosotros estamos precisamente viendo la parte de la UAC para ver hasta dónde va a ser posible apoyarlos también para que tengan un presupuesto que pueda atender esto que acabo de mencionar. ¿Usted estaría de acuerdo en un presupuesto fijo para la Universidad Autónoma de Querétaro y de cuánto estaríamos hablando? Bueno, si hablamos de un presupuesto fijo, hay que ver también... Así como el 2% y el 5% de cuánto. No, yo creo que ahí sí tenemos que ser muy minuciosos en lo que se va a presupuestar y que realmente sea algo que realmente le vaya a beneficiar a la universidad. A lo mejor no podemos decir algo fijo, pero sí tendría que ser algo variable, pero que ataque las necesidades de la universidad. Pero cuando nos deja usted variable, ¿no lo deja al garete, digamos, no lo deja así supeditado a las situaciones políticas o a las situaciones de coyuntura en un momento determinado y dejamos desprotegida la institución como es la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, así se podría entender, pero yo creo que si somos responsables y decimos, a ver, en este momento va a ser un 5%, para el próximo año va a ser un 3%, dependiendo como también esté la necesidad de la universidad, porque la necesidad va a ir cambiando. Yo creo que nos debemos enfocar en eso, cómo vayan cambiando sus necesidades y qué presupuestos se les tiene que ir dando cada año. Gracias, diputada Mari García Pérez. Ayer estuvo aquí en Querétaro Margarita Zavala, incluso vino con el líder del Senado Ernesto Cordero, se trajo hasta al expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva PAN en esta posibilidad real para el 2018? ¿Usted cree que el Partido Acción Nacional realmente va a lograr el triunfo electoral con un candidato como Ricardo Anaya o cree que mejor sería la posibilidad de replantear que Margarita Zavala pudiera ser candidata de este partido a la presidencia de la República? Pues yo creo que Margarita Zavala merece todo mi respeto y si ella tomó la decisión de dejar el partido de irse independiente, bueno, ya tendría que hacer su trabajo. Yo soy de un partido y pues apoyaría a mi candidato y si Ricardo Anaya es el próximo candidato para el Frente Ciudadano, porque va a ser un Frente Ciudadano, que ya lo comentamos hace un momento, y si él va a ser el candidato, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo y si va a ser otro, se decide en su momento que sea otro, bueno, quien decide el partido. ¿Y usted como panista apoyar a un candidato que fuera del PRD o del Partido Movimiento Ciudadano? Pues yo como panista tendría que apoyarlo, ahora sí, a quien postule el Frente Ciudadano, porque ya está aprobado, entonces tendremos que esperar quién va a ser. Bueno, usted fue diputada local, fue presidenta municipal en Guimilpan, vimos esta publicación de Paco Tecilma, que es un panista también conocido en Querétaro, que ha tenido también cargos de responsabilidad importante dentro del Partido Acción Nacional y que ahora ha dicho que tiene aspiraciones y que quisiera, le gustaría ser candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Se suma a Gerardo Cuanalo, se suma a Luis Bernardo Nava, y si fuera así, si Marcos Aguilar Vega, presidente actual, decide buscar también la reelección, serían cuatro aspirantes del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal. ¿Cree que esto le ayuda al PAN? ¿Cree que le sirve esto, maestra, al PAN, para que realmente construyó una propuesta política rumbo al 2018, o lo divide? Pues yo creo que está muy claro, hace algunas semanas ya se tomó la decisión de cuál va a ser el método de selección para candidatos, y el método de selección va a ser por designación. ¿Cuál va a ser el mecanismo para la designación? Bueno, pues habrá las encuestas o ya tomarán la decisión de cuál va a ser el mejor mecanismo para poder hacer esta designación. Yo creo que todos los que han trabajado tienen esa legitimidad para poder participar y competir, pero finalmente va a haber ese mecanismo para poder seleccionar a la persona que va a ir ahí. Es una declaración política que yo aprecio el respeto, pero yo le pregunté, ¿y usted, usted, usted qué diría? Mejor que Marcos se reelija. No, que Cuanalo sea el candidato. No, no, a mí se me hace que el bueno es Luis Bernardo Nava. No, no se hagan bolas. ¿Alguna vez te dije un presidente así, no? El candidato bueno es Francisco de Silva. Le supuesto que pudiera ser candidato, por lo menos, el licenciado Francisco de Silva. ¿Cuál es la postura, la posición de Mari García? No, pues ahora sí que yo a los cuatro los conozco. A los cuatro los conozco. Sé que han tenido cargos. No, yo sé que han tenido cargos, pero cada quien tiene lo suyo. Hay gente que ha trabajado desde el escritorio, hay gente que ha trabajado en la calle. Entonces yo creo que todos tienen su mérito. ¿Usted le da lo mismo a cualquiera de los cuatro? No, yo creo que no, yo creo que sí se tiene que revisar cómo están posicionados cada uno de los otros. ¿Y quién está mejor posicionado? Pues quien haya hecho más calles, quien está más posicionado. ¿Y quién dice que haya hecho mejor? Bueno, hay varios de los que han hecho calles. No me deja, no me deja, no me deja, maestra, no me deja caminar. No, pero hay varios que han hecho calles. Por ejemplo, los que han hecho calles, pues el mismo alcalde, Marcos Aguilar, que ha hecho un buen trabajo. ¿De qué debería buscar la reacción? Si es lo que hiciera, yo creo que sí. Aparte yo creo que debemos de ver todas las cosas, porque aquí todos nos equivocamos en ciertas cosas, pero también hay muchas cosas buenas que ha hecho. Y yo le digo algo, Aurelio, en estos días pasados yo anduve en Oaxaca porque tuvimos una reunión de trabajo. Y cuando me preguntan a mí, cuando he salido a otros estados, me preguntan, oye, ¿tú eres diputada por Querétaro? Y cuando les digo que sí, qué bonito está tu estado. Qué bonito tu estado. Yo fui hace una semana, se fui hace dos semanas. Entonces yo creo que él es una, si él decide reelegirse, es una buena opción, pero que sí veamos las cosas buenas que se han hecho, no solamente las cosas negativas. Gerardo Canalo, ¿qué puedo decir? Pues que también trae calle, trae mucha calle. Diputado. Compañero diputado, trae mucha calle, ha hecho mucho trabajo fuera. Yo, compañero diputado de usted. Sí, Paco de Silva, pues también. Ahora sí que qué puedo decir de ellos. Han hecho su trabajo también Luis Bernardo, pero finalmente cualquiera de ellos, cuando se decida quién, pues tendremos que apoyarlo, el que sea de ellos. Yo creo que tenemos una buena, ahora sí que un buen ramillete ahí, pero cada quien tiene lo suyo. Sí, le ayuda, le sirve al PAN, que se sumen las diferentes voces que quieren o que tienen aspiraciones político-electorales, por lo menos, según usted. Sí, exactamente. Nos tenemos todos que sumar. Si queremos seguir aquí trabajando y dando lo mejor para los ciudadanos, tenemos que sumarlos. Hay que construir, no destruir. Así es, diputada Mari García, como siempre, muy agradecido por estar con nosotros. Son las dos de la tarde con 42 minutos. ¿Algo más que quisiera usted agregar? No, pues solamente decirles a todos los que nos escuchan que pues vamos a estar nosotros trabajando en estas próximas semanas y la que viene para lo del presupuesto de egresos y que vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo y vamos a defender el presupuesto que tenga que ver con generarles una mejor calidad de vida. Y eso tiene mucho que ver con el tema educativo, el tema de salud y de ahí ya se desprende todo lo demás. Seguridad, la parte social, todos los programas sociales también, que yo la verdad soy enemiga de tantos programas sociales porque en lugar de que ya den tantos programas sociales, eso genera más pobreza, mejor abrir los espacios para que venga más gente a invertir. Generar las alternativas. Generar las alternativas. Y algo rápidamente que le quiero mencionar, si me da la oportunidad, ahorita que hablábamos de esto, de los trabajadores, ahorita que se está analizando también el Tratado de Libre Comercio, tanto en Estados Unidos como en Canadá, no sé si usted vio una declaración que también hizo el primer ministro de Canadá, donde dijo, a ver, si los mexicanos, los trabajadores mexicanos obreros ganan tan poquito, les pagan un salario mínimo y un obrero en Estados Unidos o en Canadá gana por hora, ahí decía, siete dólares por hora, por ejemplo, un obrero, eso ponía de ejemplo, la misma calidad que para armar un carro los mexicanos es la misma calidad para armar un carro en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores mexicanos sí están capacitados, entonces sí merecen y deben de ganar más. Por eso también vamos a luchar por este salario que ya no es un salario mínimo, por un salario digno, pero digno para las personas. Claro que el capital no tiene sexo ni tiene nacionalidad y el capital obviamente invierte donde es más productivo su dinero, y gana más porque produce más coches invirtiendo menos en México que lo que gasta en Canadá, lo que gasta en Estados Unidos, pero bueno, son cuestiones de la economía y también el tema del desarrollo y de la seguridad alimentaria que también usted trataba, que me parece es un tema fundamental que ya espero pueda platicar con nosotros en otro momento y hablar también de este tema. Ya no le quiero preguntar nada más, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Miguel Ángel Mancera, ¿cualquiera le gustaría para que encabezara el Frente Ciudadano a la Presidencia de la República? Bueno, yo como panista, como panista yo, y queretana, pues yo voy con un panista y un queretano, Ricardo Anaya. Gracias, licenciada. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, diputada Mari García Pérez, como siempre, muchas gracias. ¿Tiene algún número telefónico o redes sociales donde la pueden ubicar para que la gente se ponga en contacto con ustedes? Aquí tenemos en las redes, por Facebook, es Mari García, es diputada Mari García, y por tweet también es Mari García Dip, así está, si no me equivoco. Mari García Dip. Dip de diputada. De diputada. Sí, pero ahí estamos presentes en las redes, y tenemos un número también para que nos llamen. Yo les voy a dar mi número celular, si me lo permiten. Sí, por supuesto. Es el 442-123-5571. Ahí estamos para hacer videos, y también en otro que tenemos de México, también con mucho gusto. Y otro día hablamos del tema del programa de mujeres, que también se ha posicionado de manera muy importante en la Cámara de Diputados. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, hacemos una pausa comercial, regresamos aquí en entrevista también con la diputada Mari García Pérez, diputada por el Partido Acción Nacional. La pausa y volvemos. Gracias por ver el video.